Sí, así es. Última sesión ordinaria del año, última sesión del mes también, del mes de noviembre. Con esto concluimos, de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de las municipalidades, concluimos con el periodo de sesiones ordinarias. Como bien dijiste, también establecimos en el día de ayer, aprobado por unanimidad, el decreto número, mediante decreto número 42 barra 11, el último decreto dictado, establecimos las sesiones de prórroga, que por ley orgánica podemos establecerla durante un mes, podemos prorrogar las sesiones, así que vamos a continuar el mes de diciembre sesionando, los días segundo y cuarto miércoles de cada mes, y que corresponde 14 y 28 de diciembre, a las 19 horas, aquí en la sala Rafael Hernández. Es decir que esas sesiones que se van a realizar, ya se van a realizar con la nueva composición del Consejo Deliberante, porque el recambio es antes. Así es, el recambio va a ser, lo vamos a anunciar una vez que nos convoque la Junta Electoral, estimamos que vamos a estar convocados para la semana que viene. Todo indica que el día de jura va a ser el día 10, el día que ha decidido el señor Intendente también procederá a su jura, nosotros lo podemos, como cuerpo legislativo, podemos hacerlo en una fecha distinta, una fecha anterior, pero posiblemente concentremos todo en el día sábado, y como la primera sesión ordinaria de prórroga es el 14, esta sesión se va a celebrar ya con la nueva composición del cuerpo. Quizás celebremos, quizás, esto depende de algunos expedientes que puedan ingresar, en estos días, quizás celebremos alguna sesión extraordinaria de aquí a esa fecha, por lo tanto, esas sesiones van a ser todavía con la composición actual, pero ordinarias, ya fue lo que hicimos en el día de ayer, fue el cierre. Recién daba como probable el recambio el mismo día 10, eso sería en un horario previo a la asunción del Intendente, porque el cuerpo tiene que estar constituido con sus nuevas autoridades antes, ¿verdad? Así es, nosotros tenemos que esperar la convocatoria de la Junta Electoral, estaba mirando en archivo la anterior composición, o sea, la anterior sesión preparatoria que fue en el año 2009, fue convocado el Consejo para el día 4, y la jura se hizo el día 8. Así que nosotros en estos días de la semana que viene, o quizás llega el radiograma en el día de hoy, una vez que nos convoca la Junta Electoral, tenemos que celebrar lo que se llama la sesión preparatoria, y de ahí se pasa un cuarto intermedio, que es el día que se produce la jura. Posiblemente hagamos la jura en horas de la tarde del día sábado 10, 5 o 6 de la tarde, o sea, realizamos la sesión preparatoria cuando indique la Junta Electoral, y pasamos a un cuarto intermedio para realizar la jura el día 10. Previo, por supuesto, a la sesión o al acto, donde va a jurar el señor Intendente Municipal. En la parte de la prórroga, ahí es donde también van a elegir las autoridades, ¿no? En esa sesión preparatoria es donde se eligen las nuevas autoridades del Consejo, y el nuevo presidente del Consejo es el que le toma juramento a los concejales electos. Ahí también se conforma la Junta de Poderes, que es la que determina si hay incompatibilidades o inhabilidades por parte de los concejales electos. Recordemos que en más de una oportunidad se convoca a esta sesión preparatoria, pero los concejales electos todavía no tienen sus diplomas emitidos por la Junta. Entonces, esto pasó también en un par de oportunidades en este Consejo Elebrante. Hay que constituir, hay que realizar la sesión preparatoria, pero pasar un cuarto intermedio hasta que los concejales tengan toda la documentación para presentar. ¿Los diplomas llegan a cada uno por separado o los envían todos al Consejo? No, a nosotros nos envían un radiograma con el listado de titulares de cada uno de los partidos y la misma cantidad de suplentes, en base a la elección, a la última elección celebrada ahora en octubre. Pero los títulos los recibe cada partido, el apoderado de cada partido, no lo recibe el Consejo Elebrante, que el apoderado se lo entrega a cada uno de los concejales y es el que lo tiene que entregar a esta presidencia el día de la sesión preparatoria.